Hola, muy buenas tardes a todos, ¿cómo andan? En el día de hoy les traigo una entrevista con un ex futbolista argentino que su gran título durante su carrera lo consiguió en 1996 junto a River Play. Estamos hablando de la Copa Libertadores que gana River en ese año y en el 2003 una lesión en su tobillo le impide seguir jugando al fútbol y se tiene que retirar. Estamos hablando de Juan Andrés Gómez. Así que, hola Juan, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Hola, ¿cómo estás? Un gusto poder charlar con vos. Bueno, igualmente. Para arrancar la entrevista me gustaría que comiences a contar un poco tu trayectoria como futbolista. ¿Cómo arrancó esta pasión? Y contarnos un poco, vos arrancaste en Argentinos Juniors, si te animás a contarnos un poco tu trayectoria. Bueno, yo sí empecé en Buenos Aires, en Argentinos Juniors. Yo soy de Curzuco, aquí a Corrientes, donde vivo. Y bueno, la verdad que salí de una familia de gente trabajadora, mi viejo Herrero, mi mamá trabajaba de todo un poco para que no nos falte nada. Y desde muy chico recuerdo que el fútbol me apasionaba, me encantaba. Y siempre mi sueño era ser futbolista profesional. Y a los 17 años llego a Argentinos Juniors. Eran otros tiempos. Aclaro porque tenía 17 años. Y ahí me vio José Pekerman y, bueno, José me termina fichando. No, perdón, perdón. Perdón porque me salté. Fui a River. Fui a River y ahí me ficha Federico Bayro. En sexta división, donde jugué un tiempo porque luego empecé a trabajar. Y yo me levantaba a las 5 de la mañana para ir a trabajar. Y, bueno, por ahí los tiempos no me daban. A veces comía, a veces no comía. Entonces eran un montón de situaciones que al final, de alguna manera, era un poco complicado. Y sí, y luego de eso, cuando de alguna manera me acomodé un poquito, fui a programa Argentinos, donde me fichó Pekerman. Y luego termino debutando en primera división en Argentina. Luego de un tiempo. Bien. Después vos también estuviste en el Atlético Madrid. ¿Cómo fue también esa experiencia de poder estar allá en España? Bueno, sí. Yo de Argentinos Juniors, al debutar en primera división, paso a River, donde fui campeón de América en el año 96. De River paso a la Real Sociedad de España, donde estuve 4 años. Y luego así llego al Atlético de Madrid. Y... Sí, lo que me digas. No, te quería preguntar qué tan sacrificada es la vida de un futbolista. Porque como vos recién comentabas, vos venís de Corrientes para dedicarte profesionalmente en el fútbol. ¿Qué tan sacrificado es dejarnos sus raíces, su vida, para venir a jugar al fútbol? Y lógicamente que era lo que vos soñabas, pero ¿cómo fue trasladarse acá y empezar tu vida acá? Bueno, la pregunta es muy buena, primero. Y luego te digo que yo cuando me salgo de acá con 17 años, salgo con dos cosas seguro o por lo menos convencido. De que iba a jugar al fútbol profesionalmente y de que iba a volver a mi pueblo. Gracias a Dios las dos cosas las he cumplido. Porque me fui a Buenos Aires en busca de mi sueño, donde creo que el fútbol me dio mucho más de lo que yo soñé. Y yo siempre digo algo, pero siempre que hablo de esto intento de que la gente entienda y que lo tome de buena manera. De que un chico del interior, yo digo que tiene mucho más mérito que un chico de capital o alrededores a la hora de llegar a jugar profesionalmente por todo lo que vos me decías. Por dejar las raíces, por estar solo en un lugar nuevo, con los gigantescos tiempos de Buenos Aires, una nueva vida. Entonces, de alguna manera, es duro, pero yo siempre he estado convencido de lo que quería. Y también sabía de que fácil no iba a ser. Así que intentaba, lo que hacía era tragar saliva y seguir mirando para adelante porque sabía que el premio en algún momento iba a llegar. Bien, y como vos recién contabas, bueno, estuviste en la Liga Española. Quiero preguntarte, bueno, la Liga Española es una máxima de las ligas en el fútbol argentino. ¿Cómo fue esa propuesta para ir a jugar allá? ¿Y cómo fue ese llamado para arrancar allá? Bueno, nosotros con River habíamos sido campeones de América recientemente y yo vengo a Corriente a ver a mis padres, a mis amigos, porque nos habían dado unos días libres. Y al llegar a mi casa, yo llego sobre el mediodía a Corriente, llego a mi casa y estaba... Mi mamá estaba cocinando y llego, la saludo y estaba llorando. Entonces le pregunté, ¿qué le pasaba? Me asusté porque digo, ¿qué te pasa? Y me dice, te acabas de llamar Daviche y me dice que lo llame porque te vendieron a España. Y entonces le digo, no mamá, si yo no quiero irme, no me voy. Le digo, o sea, que no te preocupes, no es tan así. Y bueno, le llamo a don Alfredo y le digo, mire, yo estoy en Corriente, acabo de llegar a ver a mi mamá. Me dice, bueno, hoy tenés que estar acá en el Monumental. Le digo, don Alfredo, yo estoy a 600 kilómetros, así que dejemos todo para mañana. Al otro día temprano salgo para Buenos Aires, voy a River, me reúno ahí con Daviche. Y bueno, me comenta que había una propuesta de la Real Sociedad de España y del Oviedo, Real Oviedo de España. Y bueno, sin dudarlo, tomé la decisión de ir a la Real Sociedad. Bien, ¿y te costó adaptarte al sistema de juego que hay allá o más o menos se asimilaba con el fútbol argentino? No, bueno, cuesta un poco la adaptación porque es un fútbol diferente, o era en aquel momento, donde se jugaba con mucha más dinámica. Yo recuerdo que el campo de juego era, el césped era muy, muy bajito y siempre lo mojaban, entonces era muy rápido, era muy diferente a nuestro juego. Pero uno de a poco, como profesional también, vos te vas adaptando a las distintas circunstancias, a las distintas situaciones, entonces pude adaptarme rápido si se quiere. Y aparte siempre digo que lo que hemos salido de muy abajo, siempre tenemos esa capacidad de adaptarnos enseguida a cualquier tipo de circunstancia. Y la circunstancia mala no era, porque era estar en Europa y estar jugando en una de las mejores ligas del mundo en ese momento. Pero sí, me costó un poco, pero estuvo muy bueno. Bien, en 1996 ganás junto a River lo que es la Copa Libertadores y fue, digamos, el título más importante de tu carrera, porque fue, digamos, el único título que pudiste conseguir. Pero más allá de eso, quiero preguntarte qué significó para vos poder ganar la Copa Libertadores con River. Bueno, mirá, primero, hoy con el tiempo, yo tengo hoy 51 años, entonces con el tiempo parece que todo va tomando mucho más valor. Y principalmente orgullo porque quedar en la historia de un club tan grande como River, ser el único futbolista que ha jugado esos 14 partidos, al lado de figuras como Francesco y Ortega, Crespo, Almeida y un montón de otros. Y estar ahí como uno de los grandes protagonistas también es sinónimo de orgullo porque, bueno, hoy tengo hijos y algunos han ido al Museo de River y han visto Fotomía. Entonces, principalmente orgullo porque si vos me decís a lo largo de mi carrera con qué trofeo me puedo quedar y te puedo decir que me quedo con un premio Chamigo que me dieron al mejor jugador del partido en un superclásico que estuvo Maradona y Francescoli y me eligieron a mí el mejor jugador. Bien, bueno, eso te iba a preguntar. Bueno, pero bueno, justamente lo dijiste, aparte de un superclásico en el Monumental, que la adrenalina, todo, de estar ahí en un superclásico es un montón. ¿Cómo viviste vos ese superclásico? Y fue mi primer superclásico, o sea que... Y bueno, un poco lo que te decía. Yo la verdad que siempre he dicho que las paradas más difíciles son donde más cómodo me siento. Supongo que será porque uno desde abajo siempre la tiene que pelear, entonces era como estar en mi hábitat natural, ¿no? Y saber que jugábamos contra Boca en el Monumental, el primer superclásico de Diego en su regreso al fútbol argentino, el Monumental con 80.000 personas y fue algo espectacular. La verdad que el sueño del pibe. Y bueno, que me entreguen a mí ese premio al mejor jugador del partido fue toda una sorpresa para mí, pero una satisfacción muy grande porque de alguna manera también era como decir qué bueno que me haya tocado este momento a mí, ¿no? Bien. Y quería preguntarte, ¿qué entrenador fue el que más te marcó durante tu carrera como futbolista? Lógicamente que todos aportan un granito de arena en vos en ese momento, pero viste que vos sentís que pudiste aprender muchísimas cosas y bueno, ¿quién fue ese entrenador? Bueno, mirá, yo sí tengo que elegir uno porque bien lo dijiste vos, de alguna manera todos te dejan enseñanza. Es José Pekerman porque José, yo lo tuve a José en la reserva en Argentinos Juniors y en Cuarta División y la verdad que él siempre tenía una palabra de aliento y un abrazo para los chicos que éramos del interior. Entonces como que él de alguna manera se ponía en nuestro lugar y trataba de contenernos y más allá de todo lo que él nos ha enseñado por lo gran profesional que es y lo muy buena persona que es José, creo que siempre estuvo como un padre en el momento que necesitábamos un abrazo cuando por ahí uno extraña y te querés ir y yo lo elijo a José. Bien. ¿Y en qué equipo sentías que, bueno, no sentías, sino en el cual vos tuviste tu mejor rendimiento físicamente en un equipo? ¿Cuál fue ese equipo en el que vos te sentías mejor físicamente? Bueno, mirá, indudablemente que yo mi mejor temporada en toda mi carrera profesional la he tenido en la Real Sociedad, la temporada 98-99, donde he tenido propuestas del Milan y de la Juventus y yo decido quedarme en la Real Sociedad porque, bueno, porque ahí era feliz. Yo he sido el primer capitán extranjero de la historia del club. La gente me tenía como uno de los ídolos. Entonces yo creo que ahí fue donde tuve mi mayor rendimiento como profesional. Bien. ¿Y cuál fue el mejor recuerdo que tenés, no, dentro de tu profesión? Puede ser lo que ya hemos hablado anteriormente, pero ¿cuál fue el mejor momento que te dio tu profesión y hoy en día vos seguís recordando? Bueno, si es en lo deportivo, yo considero que puede ser el logro de la Copa Libertadores por todo lo que significa. Por haberlo ganado en River, por haberlo ganado con figuras como Francescoli, que era todo un emblema de ese equipo. Y principalmente porque yo a lo largo de mi carrera no sabía tampoco que ese iba a ser el logro más importante que iba a tener en lo que sea como título, ¿no? Bien. ¿Y qué es lo que más extrañas de estar dentro de una cancha? No, bueno, extrañar no extraño nada porque yo dejo el fútbol por una lesión en un tobillo y en el Atlético de Madrid. Entonces, extrañar no extraño, sinceramente, porque yo creo que hay momento para todo y quizás si no tuviera la vida que tengo hoy, que la tengo, gracias a Dios, rodeado de mis seres queridos, tuve la suerte de construir un hogar, una familia, entonces quizás si hubiese tenido una vida no tan linda como la que tengo, capaz extrañaría esas cosas, pero hoy, por suerte, tengo una vida en la cual disfruto mucho el día a día con mi familia, con mis hijos, con mis amigos, entonces no extraño nada. Sí, sí, me pasan cosas que muchas veces estoy viendo fútbol con mi hijo Iñaki que tiene 13 años y estamos viendo partidos de Champions o partidos del fútbol europeo y bueno, muchas veces me preguntan si jugué contra el Real Madrid y cosas que eso me está haciendo disfrutar de alguna manera aquellos momentos, digamos. Bien, bueno, vamos a contar a la gente que vos en el 2003 te tenés que retirar, tenés que tomar la decisión de retirarte por una lesión en tu tobillo y bueno, justamente como vos decís, quería preguntarte también cómo fue tomar esa decisión pero por tu salud, ¿no? Vos tenías que dejar de jugar para estar bien por vos mismo, ¿no? ¿Sentís que fue una frustración o cómo lo tomaste en ese momento de tener que tomar esa decisión? No, básicamente yo creo que yo luego de dos años intentando recuperarme y de ver que no avanzaba en la recuperación tomo la yo creo que la sana decisión de dejar el fútbol porque también yo todos los años venía de vacaciones acá a mi pueblo a Curuzu, a Corrientes entonces cada vez que me tenía que volver cada vez me costaba más y bueno, de hecho cuando tomo la decisión de dejar la práctica del fútbol profesional el Atlético de Madrid me propone hacer un partido despedida y me hacen un partido despedida el 25 de agosto del 2003 contra contra Boca Junior en cancha del Atlético de Madrid Bueno, vos actualmente ahora estás haciendo el curso de director técnico pero bueno en su momento estuviste ayudando a un equipo que se salve del descenso donde vos naciste en Corrientes te llamaron pero bueno ¿de qué manera seguís ahora ligado al fútbol? ¿o tenés algún proyecto? ¿estás estudiando otra cosa? Yo estoy haciendo el curso de director técnico ahora pasa que cuando yo recién vuelvo de Europa y vengo a me instalo acá en mi pueblo para ayudar a un club de acá entrené entrené ese año a los chicos porque me pidieron si le podía dar una mano pero no es precisamente lo que a mí me apasiona yo hoy estoy trabajando como agente de futbolista como representante de jugadores de fútbol y principalmente uno de mis mayores objetivo y desafío es tratar e intentar de dar oportunidades a todos los chicos que por ahí no la tienen porque considero que hay muchos chicos que no llegan a cumplir sus sueños no porque no tengan condiciones sino porque le faltan oportunidades y un poco ese es mi desafío hoy ¿y qué es lo que le recomendarías a esos chicos que recién están arrancando en el fútbol? si le tuvieras que dar algún consejo alguna frase algo ¿qué es lo que le recomendarías? Principalmente creer siempre en uno mismo porque uno siempre encuentra gente por el camino que te dicen que no vos te podés cruzar con 100 personas y 99 te dicen que no y quizá hay uno que te diga que sí o te dejen las dudas ¿no? y yo siempre cuento que quizá esto le puede servir a algún chico que escucha que yo todas las mañanas cuando me levantaba para ir a entrenar mi sombra me decía que yo no iba a lograr lo que quería pero yo sí siempre he estado convencido de lo que quería pero trabajaba mucho para lograrlo los chicos tienen que saber que sin esfuerzo sin sacrificio sin disciplina en la vida no se logra nada y que principalmente es muy importante que estudien porque no todos por ahí tienen la suerte de llegar a ser futbolistas pero que sí estudiar creo yo que el día de mañana le puede dar muchas oportunidades y muchas posibilidades de tener una vida una vida digna ya casi terminando la última pregunta que hago para cerrar es si me tuvieras que describir a Juan Andrés Gómez ¿qué me dirías? bueno yo considero es difícil porque uno de uno habla bien ¿viste? no pero puede ser desde lo familiar o de lo futbolístico no yo yo me considero que mira te voy a decir lo que digo siempre estoy en el lugar que quiero con la gente que quiero y como quiero soy un tipo simple que me gusta salir a la calle acá en mi pueblo y saludarnos con todo nos conocemos todos y disfruto cada segundo que la vida me regala porque gracias a Dios considero que soy una persona afortunada bien bueno Juan muchas gracias muchas gracias por la entrevista por este tiempo que te tomaste y nada agradecerte desde la distancia y bueno muchos éxitos en todo lo que te propongas bueno yo te agradezco mucho a vos me pongo a tu disposición para lo que quieras que te pueda ser útil espero que te sirva la entrevista y espero haber estado a la altura de lo que vos pretendías no muchas gracias en serio a todo corazón muchísimas gracias éxito éxito para vos muchas gracias